Compartimos con la teleaudiencia imágenes de la Media Maratón Héroes del Asfalto. Le damos algunos detalles de esta actividad, los beneficios y un poco su historia. La Costanera Sur, Juan Pablo II, fue el lugar de largada y llegada de la Media Maratón Héroes del Asfalto con un recorrido de 21 kilómetros y uno participativo de 8. Importantes premios en efectivo y trofeos motivó a los distintos participantes que recorrieron diferentes puntos de la ciudad. Hoy por hoy correr es una de las actividades más recomendadas por médicos y terapeutas para aquellas personas que buscan no solo mejorar su apariencia física, sino también su salud emocional. Mientras disfruta estas imágenes le contamos 7 razones por las que debe incluir este tipo de actividad física luego de realizar un exhaustivo chequeo médico. Primero, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado anímico, incrementa la confianza, combate la adicción ya que correr es un tranquilizante natural, desarrolla la agudeza mental y la concentración, alivia la depresión y finalmente mejora la coordinación de la mente y el cuerpo. ¿Quiere conocer datos históricos? El origen del maratón se remonta al año 490 a.C. en una disputa bélica en la llanura de maratón entre Atenas y Persia que culminó con 6.400 persas muertos ante 192 bajas atenienses. El primer maratón tuvo lugar en las Olimpiadas del año 1896 en Atenas en memoria de Filipides. Tuvo una distancia de 40 kilómetros y llegó en primera posición el pastor griego Spiridio Lois. A partir de allí se convirtió en la prueba que clausura cualquier competición de atletismo como regla general incluido en los Juegos Olímpicos. La distancia definitiva y reglamentaria, la de hoy en día, de 42.145 metros, se estableció en 1908 en los Juegos de Londres, siendo ratificada en los Juegos Olímpicos de París en 1924.